...tacción a sus colores, este es karate, que no lo entendiste, la verdad que siempre lo parto, no, es para tanto, se lleva a sus colores, karate, su parte, Mauro. Pero no pasa nada, te capas, te caña, fíjate como entro y te corto con guadaña, vente acá, dos, la pipa del juego de mi prisa, que prende fuego cabaña. Prende fuego cabaña es cualquiera, prende fuego cabaña en cine de mi adora, afuera, si de una, no sé si lo entendiste, estás adentro de la cabaña prendido fuego y dando el juego. ¡Cambio! Puedo matarte y voy al ras en el compás, yo no cambio mis colores, le sumo más, y pinto ranja, estás extinto y mis vicios en no quedar. Hoy yo te ejecuto porque apunto antes, prende fuego cabaña, yo te apunto, es a justo Ander, así que voy a escuchar, seguramente que ahora yo te ejecuto en Ander. Prende fuego la cabaña y tu hazaña no es esa, es pensar que prende fuego algo sin tener las lágrimas de princesa, estábamos hablando de cabaña, no de otra cosa que no era esa. Yo tengo el oro, tu medalla es de bronce, vos sos de moreno, después de esto vas a tener que llamar al 911, así que voy a escuchar. No sé si lo entendiste o lo viste sobre la instrumental. ¡Tiempo! Vamos con el jurado en la cuenta de tres, dos, uno, réplica. ¡Es lo mismo, lo mismo! ¡Eh, eh, rame las parcheras que tenés! ¡Vale, señor, un beat! ¿Sabes cuando vas a rapear bien? Cuando dejes de quejarte y ahí vas a aumentar tu puto nivel. Siempre decís que te cagan y eso no me cabe, así que ahora te gana, Jared. Si vos sos un trolo, si vos sos un trolo, yo no cambio mis colores, porque los artistas no tienen uno solo. Tenemos varios y no cambiamos por los polos. Ok, ahora mi rap sí que juega y corto, vos sos el cafa, yo soy bueno en el track, tengo empatía, como estar a favor del aborto. ¡Dios! ¡Cállate el topo, cállate el topo, mucho aborto, mucho aborto, más pañuelos verdes, menos votos, no sé si lo entendiste, menos suerte y menos votos. ¡Cállate el topo, cállate el topo, mucho aborto, mucho aborto, más pañuelos verdes, menos votos! Yo busco el pit, bacho, y te voy a vencer, porque siempre en la casaca tengo las 10, te diría que, bueno, que vos corres en mi barrio, pero bueno, vos no podés. Cualquiera, no sé si lo entendiste, qué sucede, llamo al 911 y te disparo con 11 nueves, no sé si lo entendiste, es el estilo que no puede, contra mí es estilo en el vinilo sonrejero. Una tonta, yo mostro, una tonta, yo mostro, yo hago más tonto que una surga, ahí está, cupla, tupla, salió mal contra nosotros, ¿no la casaste, monstruo? El jurado de la cuenta de 3, 2, 1, réplica.